En información de última hora, la Fiscalía de Justicia del Estado de México confirma la detención de Armando N., involucrado en el homicidio de Milton Figueroa. Se trata del Coordinador General de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asesinado el pasado 21 de julio en Coacalco, Estado de México. Como le digo, se confirma otro detenido por este caso. Es información en desarrollo, ya le estaremos informando. Gracias por ver el video.